Aquí con nosotros, disculpen, tenemos a la senadora Taglia Ferry, presidente de la Comisión de Acuerdos. Senadora, ¿cómo vio esta constitución de esta comisión y qué es lo que les queda para el resto del año? Había mencionado, por ejemplo, pliegos de embajadores. Sí, la verdad que conformamos la comisión, la verdad que tardamos un montón, hubiésemos deseado poder conformarla. Antes es una comisión de las más importantes, si no la más importante del Senado, y no se había constituido, si bien estaban los miembros, no se había constituido, así que constituirla era importante. En ocasión de tener el ingreso de los mensajes del presidente, hay mucho trabajo. Pensemos que estamos ya a mediados de marzo y los embajadores no de carrera, designados por el Poder Ejecutivo, no están teniendo el acuerdo del Senado. Nos parece importante siempre históricamente que los ejecutivos tengan sus embajadores. Es una prerrogativa que corresponde, es la iniciativa del país respecto a la política exterior y ojalá podamos tratarlos rápidamente. También hay ascensos militares, también hay retiro de pliegos, hay un montón de mensajes del Poder Ejecutivo que urgen tratarlos porque es lo que corresponde para poder ver si estamos de acuerdo o no y que pueda seguir su curso normal. Así que esperemos darle rapidez, al menos a esos temas, y esperar el resto de las cosas que manda el Poder Ejecutivo. Senadora, y respecto de la sesión pública especial convocada para mañana, cuyo temario ya trascendió y algunos dictámenes ya obtenidos en sesiones anteriores, y el DNU 70 barra 2023, ¿qué se puede esperar de esta sesión? Es importante, se hizo la convocatoria, existió la labor parlamentaria, mañana están dadas las condiciones para que haya una sesión. Nos parece importante que el Senado arranque, que podamos dar cuenta de lo que tenemos que resolver, que se manifiesten los senadores y senadoras y que se resuelva. Así que esperaremos mañana tener a las 11 de la mañana la sesión especial convocada por la Presidenta del Cuerpo. ¿Estaría confirmado dentro del temario de la sesión de mañana el tratamiento del decreto 70 barra 2023? No me corresponde a mí, yo no soy parte del oficialismo, no soy parte de la bancada oficialista, con lo cual no desconozco. Entiendo que estaba, y en todo caso de modificarse el temario, serán las pertinentes explicaciones de por qué se ha modificado el temario, y habrá labor parlamentaria para poder resolverlo, discutirlo como corresponde al Senado. Muchas gracias, senadora. A ustedes.